6 personas fueron asesinadas en Anzuate y durante el fin de semana 5 de los sucesos se registraron en la ciudad de Barcelona. María Gabriela Rondón nos cuenta más. Entre los casos se registró un doble homicidio. Francisco Sánchez y Jean Carlos Torres, dos jóvenes bailarines de 18 años de edad, fallecieron luego de ser impactados por balas propinadas por unos delincuentes que decidieron despojarlos de sus pertenencias y sus vidas en el sector tronconal tercero de Barcelona. En nuestro estado mueren jóvenes, mueren niños, mueren todos y nadie sabe cómo ni cuándo. Por eso es que aquí tienen, porque hoy fue él, mañana pueden ser mis hijos, mis nietos y nadie sabe nada, nadie dice nada. Familiares de las víctimas caídas durante el fin de semana se unen en un solo clamor solicitando a las autoridades competentes mayor atención al tema de la seguridad en la entidad. Desde el Estado de Anzuate y María Gabriela Rondón, Noticiero, Benevisión.